¿La misión es para qué? ¿Para qué existimos? Y que hoy, el hoy. La misión es el hoy. ¿Para qué existimos hoy? ¿Para qué estamos hoy? ¿Qué queremos hacer hoy? ¿Y a dónde nos queremos parar hoy? Y la visión es a dónde queremos ir. ¿Sí? O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestra visión? Después, ¿a dónde es qué? ¿Es de acá un año? ¿De acá cinco años? ¿De acá diez años? Ahora vamos a la segunda fase. ¿Y qué son los valores? ¿Cómo quiero llegar a esa visión? O sea, esto es lo que soy hoy y con qué valores quiero llegar a dónde quiero ir. ¿No? Porque digo yo, ejemplo, puedo crecer, pero puedo crecer sin focalizarme en las personas. No, no, yo quiero crecer focalizándome en las personas. Entonces, digo, los valores son la forma en cómo yo quiero llegar a cumplir mi visión. Y después es, ¿la visión es algo inalcanzable o algo alcanzable? ¿Y cuando la alcancé, qué pasa? ¿No? Porque, digo, empieza esa otra variable. Digo, si es algo inalcanzable, entonces nunca se va a producir y estoy mintiendo. No es a dónde quiero llegar, es algo utópico. Entonces, tiene que ser desde mi lectura algo a donde yo puedo llegar. Ahora, ¿en cuánto? Tiene que ser algo a largo plazo. Porque si me lo pongo en un año, entonces son mis objetivos anuales. No es mi visión, es mi objetivo anual. Es a dónde quiero llegar en el corto. Entonces, digo, ¿cuánto es largo? ¿Cinco, diez años? Ok, entonces son diez años. Yo en cinco años tengo que reformularme y ver y evaluarme y decirme, ¿cómo estoy yo de respecto a mi visión? Porque lo otro que pasa es, las empresas definen las visiones y después son cosas inalcanzables que nunca nadie evalúa y nunca nadie pone en crisis. Lean es como la filosofía en general y Lean Construction es la adaptación a la construcción. O sea, digo, de alguna manera no es algo que esa adaptación no la hacemos nosotros per se, sino que ya todos los pilares de Lean Construction están laburando o trabajando sobre llevar este proceso, esto de entender el proceso y eliminar el desperdicio poniendo el foco en el agregó de valor. ¿Y qué es lo que agrega valor? Lo que valora el cliente. ¿Quién paga? El cliente. ¿Qué paga el cliente? ¿El cliente te paga que descargaste seis veces hierro en una obra? No. Pero escúchame, te tengo que certificar acá en hierro, en la parte de hormigón, porque descargamos seis camiones de hormigón. ¿Y a mí qué me importa que descargaste seis camiones de hierro en la obra o que la subiste y la bajaste porque tuviste que correr cosas porque estaban mal ubicados? Yo te pago por la pared levantada. Y eso es lo que le agrega valor al cliente. ¿Qué le agrega valor al cliente? El muro, o sea, el muro visto o en su efecto el espacio construido. Y el cliente te paga por lo que ve y por su agregado de valor. Todo lo que no está viendo el cliente, si vos lo haces o no lo haces, al cliente le da igual. Entonces, ese es un primer cambio de paradigma, que es que decir, la certificación de alguna manera para nosotros es lo que el cliente termina por aprobar y termina por validar. ¿Cómo hago yo para ser más eficiente para llegar a ese proceso? O sea, gastar menos, ¿no? Para llegar a ese proceso. O sea, digo, si yo pudiese ya pensar en dónde descargo el hierro previamente en un lugar optimizado para que después no lo tenga que trasladar dos o tres veces o que el camión me lo deje en un lugar en donde después no tengo que hacer un acarreo a mano, eso me empieza a reducir el desperdicio del proceso y me favorece al resultado final, que es el entender dónde está el agregado de valor para el cliente y qué es lo que realmente me va a generar valor a mí que me va a pagar el certificado. Entonces digo, todo eso es pensar el flujo y es entender en esto, es decir, ¿cómo hago yo mi planificación para pensar que el flujo nunca se detenga?